En cuanto al proyecto de remanente, nos alegramos que el equipo de gobierno actual haya aprendido de un proyecto que fue estrella en el anterior periodo corporativo, en el que el Partido Socialista puso a disposición de la ciudad de Linares 7 millones de euros y que todos sabemos, todos hemos podido comprobar que han advertido de una manera positiva en nuestra ciudad, en la ciudad de Linares. Esa gestión que durante 11 meses, gracias a este proyecto de liquidación con excedentes de remanentes, hizo que la ciudad tuviera una remodelación en muchas partes, con su plan de asfaltado, con actividades comerciales, con actividades culturales, que han hecho que la ciudad haya visto repercutido el dinero que hay en la hucha en beneficio de los ciudadanos. La tristeza es que creemos que el proyecto remanente que ha puesto encima de la mesa el actual equipo de gobierno no es suficiente para poder mejorar la calidad de los ciudadanos de Linares. En cuanto al crédito extraordinario que se ha aprobado para el tema de los parkings, puede decir que igualmente un proyecto que comienza con el Partido Socialista y que nos alegramos que dé su fruto, que se lleve ahora a pleno, porque ciertamente es para una mejora en la gestión del servicio público, donde siempre vamos a estar de acuerdo el Partido Socialista. Respecto al primer punto, que es el tema de los remanentes, el PSOE, tras el anterior presupuesto de remanentes tan significativo que supuso una inversión millonaria en la ciudad, dejó un remanente de tesorería, según la aprobación de la liquidación del presupuesto del 2022, que está recientemente aprobado por decreto de alcaldía, de 19.600.000 euros. 19.600.000 euros, que hay que destacar que es gracias al esfuerzo y a la gestión responsable del equipo de gobierno anterior. El actual equipo, que asumió la responsabilidad de la gestión de la ciudad, ha presentado su propia propuesta remanente en el 6 de septiembre en Comisión de Hacienda, en la que presenta una propuesta de 1.050.000 euros, en donde se incluye la partida de más de 400 mil para la zona de bajas emisiones, que fue una iniciativa aprobada ya durante el anterior gobierno socialista. Desde nuestro grupo solicitamos que se celebraran las comisiones informativas pertinentes para que se nos dieran las explicaciones de las partidas de estos remanentes y que pudiéramos hacer nosotros las aportaciones que consideráramos necesarias. Se nos dijo que sí, nos comprometimos además a ser rápidos en la gestión para que antes del 31 de diciembre se pudieran ejecutar los remanentes. Pero, sin embargo, no ha sido así. Las comisiones informativas que se les pidió que se celebraran no solamente no las han celebrado, sino que no han transmitido ninguna información sobre las partidas de los remanentes. Cuando se cansan en medio de dar la sensación de que son grandes receptores de propuestas, pues en este caso no lo están siendo porque no están aceptando nada de lo que se les propone. A modo de ejemplo, decir que la Comisión de Hacienda, como digo, que se celebró el 6 de septiembre, que fue miércoles, se presentó una partida para remanentes para la celebración de la segunda jornada de novela histórica de la ciudad de Linares. Estamos perfectamente conformes en que se celebre, puesto que además se organizaron el año pasado durante el mandato socialista. ¿Qué es lo que ocurre? Que se presenta esa propuesta un miércoles, el viernes de la misma semana, ya aparece la señora Susana Ferrer, concejera de Cultura, presentando la jornada, cuando en este momento esa partida no está aprobada? Solamente a título de ejemplo de la transparencia, el funcionamiento y el tiempo que nos están dando para hacer propuestas y para colaborar. En cualquier caso, nosotros entendemos que la labor de oposición no consta simplemente en hacer una fiscalización del equipo de Gobierno, que también, sino en hacer propuestas, que las propuestas que tenemos nosotros que son buenas para nuestra ciudad. Entonces, nosotros vamos a hacer una propuesta remanente conforme a los proyectos que están reflejados y que estaban ya en nuestro programa electoral. Nuestras propuestas remanentes son, y que, de hecho, se van a presentar por escrito, se van a registrar para que se debatan en el siguiente pleno a este efecto, que serían, primero, continuar con el plan de asfaltado por valor de un millón y medio de euros, rehabilitación del paso de la ermita con una partida de 550.000 euros, la construcción o continuar con el expediente de construcción de la pista de atletismo por valor de 900 millones de euros, la concesión de ayudas directas a personas menores de 30 años para acceder a vivienda en régimen de alquiler, que calculamos que podrían ser sobre 120.000 euros, que podrían ser unas 200, de 600 euros cada una, 200 ayudas, implementación de programas específicos de becas valorado en 40.000 euros, la señalización de vías verdes valorada en 50.000, que incluiría señalización visual con códigos QR y turística, la rehabilitación del pabellón Julián Jiménez con una partida de 200.000 euros, y, por último, el segundo torneo internacional alevín de fútbol 7, que se celebró con gran éxito el año pasado y queremos que se vuelva a repetir.